una mañana bastante agitada con mucha información y vamos recibiendo rápidamente desde nuestro móvil a celso cuadro celso querido amigo cómo te va buen día hola yo ni qué tal buen día salud para todos suponó que es frío hoy es el frío en todos lados heladas agrometrológicas pero la potente aquí en la zona costera bueno había heladas y cuando acá hay hay este heladas en la zona de costa la verdad que el frío se hace sentir y mucho la policía sigue tras los pasos de los delincuentes que hicieron el cuento del tío a esta señora donde lograron sacar 17 mil dólares dábamos cuenta ayer de la situación de estafas que han dado esto se dio en rocha nosotros ustedes recordarán que nosotros dimos cuenta de el cuento del tío en este caso vinculado a que los delincuentes sabían que una señora mayor tenía un hijo y le manifestaron que estaban con su hijo que tenían que sacar la plata del banco los los ahorros que tenían el banco porque creo que iban a cambiar de billete no 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 iban a cambiar de billete le dijeron que tenía que que retirar los ahorros del banco que iba a pasar alguien por ahí retirar los ahorros desde el banco no que había cambiado billete claro porque hay una modalidad que le dicen que van a cambiar los billetes y por eso va a ir alguien del banco a este acá a retirar el dinero después le va a llevar de nuevo hay una modalidad sí 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 totalmente pero en este caso ni siquiera eso simplemente que tenía que sacar todos los ahorros de del banco mediante toda una explicación que le dieron ahí a la mujer la mujer fue sacó la plata del banco y esperó en la casa porque iba a pasar a alguien del banco a buscar el dinero le dijeron que estaban con su hijo no le dijeron estamos con tu hijo acá en el banco tenés que retirar los ahorros son 17 mil dólares americanos bueno ahí este le dijeron que un contador iba a pasar por su domicilio a retirar el dinero y al rato llega un auto blanco aparece alguien con sobre todo haciéndose pasar por el funcionario del banco y un contador por un contador por un contador se hizo pasar un contador sí claro claro pero formalmente vestido no 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 levantar sospecha bueno lo cierto es que después queda el descubierto que era una estafa la señora perdió el dinero y la policía tenía algún indicio porque justo cuando estaba haciendo la denuncia con su hijo porque se habían dado cuenta que era una estafa los delincuentes la vuelven a llamar cuando la llama para pedirle más dinero la mujer bueno intenta sacar la información a los delincuentes de dónde estaban quiénes eran y bueno se dan cuenta de que en definitiva la mujer les quería sacar datos claro y quería cortan la llamada quería la mujer que fueran a la casa porque estaba en la comisaría entonces quería la mujer que estas personas volvieran a su casa para que la policía pudiera atraparlos infragante 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 y delito como sí señor sí señor eso como ahí no hay tu tía no si te agarran infragante y marchaste no no hay vuelta claro porque facilita mucho la hora después de los investigadores llevar toda la información al fiscal y el fiscal acusar y después llevarla al juez y no hay otra bueno aparte queda todo registrado generalmente los procedimientos con las cámaras sí entonces bueno aquí ya quedas quedas hasta las manos sí señor lo cierto es que estos individuos lograron escaparse no no sólo vio y empezó a trabajar investigaciones con este caso en las últimas horas detuvieron a una pareja joven nombre y la mujer que se desplazaba en el auto matriculado punta del este en dolores en dolores los detuvieron y bueno porque hay información de que habían hecho esta misma estafa en otros lugares podrían ser estas personas las que estarían detrás de esa estafa en el departamento en la capital departamental de de sobre 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 esta mujer así que es lo que pasa en las próximas horas hay este a ver el departamento de investigaciones de la policía de rochas trabajando con sus pares de otros departamentos para tratar de establecer este en definitiva por allí tiene algo que ver con todo esto pero reitero la información que yo manejo es que podrían estar detenidas estas dos personas que eran las que se venían dedicando a hacer estas estafas por supuesto con información hay que tenerlo en cuenta exacto información que salió propiamente de la casa de la mujer o de la propia mujer vaya a saber claro descartamos si lo que de repente serían personas de rocha que estarían operando con esto que estás mencionando por lo menos en primera instancia en primera instancia eso te iba a decir información muy primaria claro pero operaron con información local o con lo cual esa la propia mujer les brindó la información de alguna manera sin darse cuenta algún familiar o algún delincuente hay ellos en algún lado comentaron que tenía la mujer que tenía un hijo que además éste tenía esa plata en el banco y bueno con esa información es la que se muestran los delincuentes para para poder llevar adelante los actos así que veremos qué es lo que pasa en las próximas horas en cuanto a este sonado caso ocurrió en la capital rocha bien que otras novedades tenemos hay algo más ahí de maldonado y la región celso por el momento no lo que hay es un a ver este como un controvertido caso de lo que hemos hablado muchas veces sobre el proyecto de recuperación de playas y demás el ministerio de ambiente detectó algunos lugares algunas playas una de ellas es la de la una dicen en la paloma el informe pero en realidad la de costa azul es en la que va a actuar el ministerio de ambiente con inversión privada e inversores españoles puntualmente para tratar de llevar adelante un programa de recomposición de las playas esto es lo que anunció el ministerio ambiente ahí en por ejemplo el de maldonado es en en piriápoles donde hay un problema también muy importante sí en cuanto a la erosión en la parte de de la donde la costanera verdad de piriápolis también en colonia y en otros departamentos pero en rocha puntualmente se dirigió la paloma yo supongo que debe ser la zona de costa azul allí donde está el problema de estas piedras donde se han colocado las piedras y demás así se estaría cuando por parte del ministerio de ambiente reitero en un programa llevado en conjunto con la unión europea y con españa para que entonces haya aportes económicos para poder llevar adelante un el estudio ya está hecho soluciones que es lo que se necesita no soluciones pero creo que es poca plata por lo que escuché así que si alguno está escuchando dice bueno porque yo por lo que he escuchado y nos hemos informado es mucho dinero lo que se tiene que invertir para recuperar el número dice el equipo de trabajo de nap costas se conforma con técnicos especializados del ministerio y de las intendencias el proyecto fue financiado por la unión europea a través de su programa euroclima implementado por la esid y coordinado con la aus y el monto de apoyo ronda los 270 mil dólares que no aclara euros perdón porque es europeo no aclara si es el monto supongo que es el monto total no para seis sitios no algunas playas son la paloma en rocha piriápolis en maldonado atlántica en canelones playa del cerro montevideo quillú en san jose y colonia del sacramento en colonia esas son las playas elegidas para la ejecución de este proyecto de estos proyectos pero te acordás que por lo que estuvimos averiguando nosotros para hacer a ver el salvataje de las zonas más complejas como por ejemplo allí en la en costa azul el costo era millonario no era hablamos contigo con el tema de los geotubos no en algún momento es un gasto millonario creo que acá viene por el lado de poner las pantallitas cuatro palos y un poco de malla sombra que ese trabajo ya lo hace el municipio y ha recuperado playas con eso lo ha hecho muy bien bueno claro con los pocos que tiene el municipio con los que logra el municipio está pero el municipio a ver sabemos la plata que cuenta pero es imitado que diga que va a destinar 250 mil dólares para todas estas playas recuperarlas sí 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 totalmente un poquito más porque son euros un poquito más porque son euros 270 mil dice así que hay todavía lo que tiene que llegar por el camino cuánto llegará al final algo es algo no se queje tanto dijo un amigo dice que dice un amigo que usted está negativo y decía un amigo y más temprano que mandó su mensaje sí dice que no sé por qué dice que está estoy buscando el mensaje bien temprano dice celso está muy negativo últimamente está muy estresado jeje dice carlos el luchador no sé estará faltando yo también soy luchador querido carlito pero hay que ser objetivos y si a ver si nosotros nos informamos de que eso cuesta tanto cuánto no sé qué que no se puede hacer porque el costo es millonario y te dicen que van a usar en seis playas 270 mil dólares sí sí bueno no es ser negativo es ser realista no me mandan por acá tengo un amigo que siempre está ahí el gerif dice una de cal y otra arena me comentan por acá sabemos los problemas que hay de carencia de personal policial en varias unidades pero sabemos que la jefatura de rocha ya entregó hace varios días al personal el uniforme de invierno como también botas de media caña muy modernas y ahora se encontraría en la última etapa de renovación de chalecos antibalas todo es bueno me dice el gerif que siempre está así que bueno bueno por lo menos elementos los elementos están ahora hay que salir a patear hay que salir a gastar esas suelas nuevas bajarse los patrulleros y salir a caminar un poquito bajamos los kilos dios mío le digo por experiencia tenemos que bajar y los periodistas también así hay que bajar no lo veo me dan botas nuevas como le dieron a la policía que salgan a caminar un poquito y es para caminar como los veías antes no caminando allí conversando con la gente no son todos los que se quedan a rivales algunos siempre hay no pareje no pareje hay alguno que es verdad alguno que hace la plancha como todo trabajo no hay alguno que se baja el baño baja en todos los lados no pareje pero no solamente ahí no 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 es genérico a ver es genérico esto es una cuestión de genérico bueno el mundo cambió el mundo cambió antes no había tanto salario antes no había tantos patrulleros la gente pide pide conversar un poquito con el policía comunitario no aquel policía que andaba allí en la vuelta sabía todo el barrio el que andaba la jodita 50 como en sus épocas no 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 que andaba en bicicleta perdón con una linterna ese es el policía ni siquiera jodita 50 ni a eso 50 bicicleta y para la calle ya está y solo muchas veces no gorrito con frío como la hora gorrito de lana y allí y sabía todo lo que pasaba en la vuelta no me pateaba andaba y andaba andaba y andaba para acá y para allá pero ahora te traen policías de allá de acá de no sé dónde que viene a cubrir que si es calle neptuno no 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 usted está equivocado eso es un planeta no no es una calle no sea malo que igual el hombre ahora tiene votos así que el amigo jerry con botas nuevas tiene chaleco nuevo así que bueno para la calle es otra cosa los problemas buenas noticias buenas noticias dice que anda contraron de las chimeneas sobre esto a los fondos de los fondos de la paloma ya está complicado donde hay que estar él está donde hay que estar bueno un abrazo un abrazo cerramos temprano hoy se ve que no tiene nada hoy hoy sí que no 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 hay móvil no 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 mi tiempo viene bien ahora lo ajustamos bien viene como avión no 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 pero esto no no es un monólogo no por eso por eso es una columna es una columna por eso por eso usted va aportando y yo este lo voy escuchando tranquilamente atentamente como lo escucha la gente acá en solario radio de fútbol ni hablamos no 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 quiero ni hablar no porque ahí sí que me van a decir que soy negativo no pero usted preparó la picadita ayer todo se sintó a mirar el partido yo pensé que y a los 10 minutos ya estaba haciendo otra cosa ya es que estaba la picadita que al fútbol Dios mío lo que vi ayer ya está me imagino igual me imagino igual porque dios te castigó y te hizo un hijo futbolero que tu hijo miró todo el partido no sí señor sí señor y gritaba y se ponía medio nervioso bueno sí 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 el mío terminó llorando el más grande le digo no pero no fue de fútbol ya está estos son millonarios ya está está otra cosa y bueno mañana hay que trabajar mañana hay que levantarse temprano hay que enseñarle a los chiquilines que la realidad es otra cosa en un partido de fútbol sí señor también la emoción está bien se emociona es un show es un show estoy de acuerdo contigo es un show es un show televisivo cosas ellos ganan mucho dinero nosotros miramos tenemos que levantar llorando no llorando tienen que levantar a ir a trabajar tienen que ir a pagar las cuentas y ellos a fin de mes tienen la de clíncaja clíncaja contigo si ganan y no pierdan ellos van a cobrar dijo un amigo dijo un amigo millonario se desgasta con la voz con el grito con el llanto rompe un televisor rompe se le para el corazón y te va a ganar la misma plata igual no va a tener problema ninguno claro se le va a parar ya está pensando en que la van a gastar no y bueno ya está eso ya fue al amigo darwin no llevarte a afinar la puntería está muy lejos de poder meter el gol anda como caselita darwin le dicen los muchachos tienen las cuentas bancarias desbordadas de dólares y la gente se vuelve loca con el fútbol me dice por acá y después tengo algunos mensajes claro me dicen perdimos pero fue jugando me dice me dice otro por acá perdimos la cancha después perdimos arriba también no porque le dieron una soberana paliza ya una diaba dijo un amigo le pegaron una diaba barba nada pero eso fue vergonzoso porque en realidad creo que ligaron ligaron hasta los hasta la gente está bien con la familia no me meto con la familia no claro te tocan un hijo y si es que fue así claro estoy totalmente de acuerdo con lo que lo haría cualquiera de nosotros totalmente pero pero en el palco estaban los dirigentes de la y parece que boquillaron alguna cosita además y los colombianos sabe que le dieron para que tenga para que guarden dios mío dios mío dios mío los papos al amigo alonso y a toda la barra vi los sacaron como chicharra de un ala aparte no te podías hacer loco ayer porque el estadio 95 por ciento eran colombianos claro que te vas a hacer y los físicos de los colombianos no son los físicos de los uruguayos no es el gordo que come asap dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío la muchacha está la muchacha estaba bien preparada no si se le dieron le dieron una diaba bárbaro así que bueno nos fuimos con paliza en lo deportivo y en lo social diría yo me mandan me mandan por acá dice ya se cuenta nueva ya se conocen tres de los grupos para el próximo mundial grupo junio uruguay francia países bajo españa grupo 2 brasil italia inglaterra croacia grupo 3 argentina san marino nueva guinea y el vaticano ponen por acá y después acá está todo bien para llegar a ser el campeón del mejor uno tiene que ganarle a todos es verdad esa es la realidad dejémonos de poder con que estaban cansados que estaban ellos son profesionales o sea como nosotros somos profesionales tenemos que hablar ya está no es porque está frío y no voy a la radio porque me pido la garganta porque fui ayer a no sé dónde o porque me acosté tarde no son profesionales ganan un millonado de dólares y tienen que hacer lo que tienen que hacer ganar y meter los goles ese es el problema no metimos los goles no fue que los uruguayos estaban se arrastraban porque estaban cansados capaz que sí en algunos casos pero pero no fue tanto eso fue que erraron goles darwin núñez viene dando goles de hace mucho tiempo y el cual me decía en esparto que lo siguen que también lo está haciendo en europa no sabe definir no puede no define goles que no hace son goles que son en contra y el pobre gordo este no sé criticó ojo lo que va a decir ojo lo que va a decir no se meta no se meta no se meta no se meta que lo tuvo la más clara no sé así no sé así no sé así que tuvo la más clara le pegó en el palo la pelota no sé así gordo y todo como está para nosotros me dicen por acaso los partidos se ganan en la cancha no se ganan con que no sé que argentina este juega con con el departivo de la paloma y con esto no me vengan con eso me dicen por acá 24 horas más y todo lo más argentina es argentina y bueno y se verá ahora colombia viene muy bien colombia jugó muy bien gran equipo muy bien preparado físicamente allí no hay viejos no hay gordos no hay nada allí hay jugadores que cuando pero colombia hacia mil analiza los números llegó poco pero las veces que llegó a ver una no metió un gol y en otra casi no metió un gol los adoros es que si si otro mucho que por un muchacho a veces anda bien bueno no sé así no sé así no sé así me dicen por acá me mandan un mensaje me dice sus últimas palabras que me disparen darwin nuez dice por acá totalmente tengo un audio tengo un audio la gente se engancha con esto estos temas futboleros y que la gente se engancha vamos arriba y dice alguno como dice usted ahí va escuchamos a ver escucha escucha un audio 20 segundos buenas son y escucha me en el banco no hay cámaras que hayan podido filmar al acompañante de la señora y adentro del banco ustedes dicen que son todos son estos trabajadores no puede haber un informante adentro del banco disculpen buena onda esto del amigo con respecto a lo del tema de la estafa censo a la estafa la estafa sí 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 ahí lo entendí sí sí seguramente en algún momento este porque claro conocían en detalle la información que había es cuanto a la señora que tenía el dinero del banco sabían que tenía y sabían que tenía más plata seguramente no porque por algo viene ese segundo llamado después mirá que te queda un restito es así que la señora que le dio un resto usted tiene que entregar todo lo que tiene no me critiquen a luchito dice acá la amiga este silvio no no me critiquen a luchito y dice silvio no por el luchito ya está el último no el último partido es el sábado el último partido yo supongo que vía el sábado la pregunta es si claro la pregunta es seguiremos festejando cuartos puestos no 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 está no esto no se festeja el cuarto puesto que del mundial fue especial de que de que uruguay lo celebró porque también hacía cuantos años que uruguay no llegaba a meterse entre los cuatro mejores del mundo no entonces creo que por ahí vino el entusiasmo de todos de celebrar ese cuarto puesto pero no fue tampoco el cuarto puesto fue el pasaje a semifinales creo que se celebró este y ahora no yo creo que está esto ya está ahora es borrón y cuenta nueva me iba a pensar en el próximo mundial que es en el dos mil veintiséis así que dentro de dos años volvemos a hablar del tema fútbol volve maestro que te perdonamos volve ah pero bueno pedían por el hombre de la silla de la silla eléctrica en la motoneta dios mío dios mío no igual no 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 a ver uruguay jugó metió claro le faltó definición arriba le faltó definición tiene un buen cuadro sólido de muchachos todos jóvenes pedí la realidad no no hay que el fútbol es así hay que hay que hacer goles el sol saliendo un poco de la parodia hay que hacer goles uruguay le falta definición hacer goles tener buenos jugadores que definan arriba y ya está ya está o sea uruguay juega va para adelante no fue una vergüenza no 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 nos avasallaron la peleamos toda esta es mi análisis no pero me parece que me dice por acá es una amiga dice los partidos se ganan haciendo goles lo dieron todo faltó suerte y puntería dice dice el oyente estoy totalmente de acuerdo y además me gusta el planteo uruguay que uno ve que uruguay toca juega intenta jugar por abajo no son aquellas elecciones de patadura que no que la mandaban a las chapas y jugaban pum para arriba la agarraban de atrás pum para arriba pum para arriba la pelota parecía que estaba siempre en órbita no es según algún amigo bueno igual algunas cuestiones ahí y bueno otra cosa que tiene darwin no es que no solamente a raboli sino se las come todas bueno si eso también ahí perdimos oportunidades de algún pase que podría haber terminado un gol no si seguramente si me dicen por acá que ayer muchos jugadores estaban para ir a la base naval con el plan polar me dice por acá un amigo bueno pero bueno se terminó el fútbol se terminó no miraremos la final el domingo el tercer y cuarto puesto el sábado es así alguna picadita no que va a ser lo que queda no con las migas vamos a ver lo que vaya lo que vaya quedando algo de haber sobrado ayer así que no algún amigo siempre tiene alguna reserva en la casa como para argentina o colombia esa es la gran pregunta a la final de la euro me aporta por acá otro amigo argentina o colombia selso te gustaría ganar la final de la euro como con quiénes son creo que es españa-inglaterra inglaterra españa-inglaterra creo que juegan la final de la euro no si no me equivoco luego pasó inglaterra ya le ganó a países bajos sí creo que sí creo que sí a ver no estoy no estoy muy para que vea lo que lo que estoy al tanto lo que alegra muchísimo lo pone contento tiempo siguiendo misionarios me dicen por acá sí españa-inglaterra 16 horas el día domingo no creo que es el domingo cuando es la final de la euro a ver domingo sí señor estoy mirando por acá está bravísimo de tanta información pero sí el domingo domingo señoras y señores hora 16 que dice por acá tengo más mensajes más gente amiga bueno que sí me dicen por con lo que quedó dice por acá con la resaca de lo que quedó el fin de semana la gente invierte mucho también para los partidos no picada asado cordero es así bueno lo liberamos en su cuadro bueno que pasen bien un abrazo mañana es viernes sí señor un poquito lo que vamos a hacer fin de semana bueno claro que sí un abrazo chau chau presentó aguabá